¡Hey! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un video para el canal Sean todos ustedes bienvenidos El día de hoy, este no es un tutorial Ni un gameplay, el día de hoy vengo a Hacerles una invitación a todos Ustedes que me han estado comentando Muchísimo en varios videos y en varias Publicaciones de que, wey, invítame Quiero grabar contigo Bueno, está abierta la invitación de que ustedes quieren Grabar conmigo, está abierta La invitación para cualquiera, para cualquiera Entonces, miren, yo Yo acá les vengo a explicar algo muy sencillo Ok, les vengo a hacer esta invitación porque me han estado comentando Muchísimo de que por qué no los puedo invitar a la Serie, bueno que no es una serie, es más bien Un mapa que tengo con ustedes Con todos los suscriptores y cuando Yo entro al mapa, les aviso por El canal de Discord y les aviso por Omlet, por ahí les voy a estar avisando Porque cuando empiezo a compartir mi mundo Me meto a la aplicación de Omlet Abro el mundo y se empieza a compartir con Todos los seguidores de Omlet y Aviso por Discord, les voy a dejar el Canal de Discord en la descripción El link actualizado para todos ustedes Que quieran entrar, puedan estar ahí Es una comunidad muy chida Que si ustedes tienen alguna duda de que Si ustedes preguntan a alguien que tenga alguna Versión de Minecraft que ustedes necesiten, se lo pueden pasar Les estaré compartiendo pues Vídeos por ahí, contenido, cosas que van a estar Saliendo en el canal, ustedes pueden sugerir Pueden grabar conmigo, podemos hacer Muchas cosas, podemos jugar a otros juegos, entonces Les recomiendo que pasen por ahí Les voy a poner mi Instagram también por acá Porque es donde estoy un poquito más activo con todos ustedes Que es donde más me hablan porque creo que hay más gente Con Instagram que con Facebook Entonces también les voy a dejar el Facebook y les voy a dejar un Whatsapp Un link de Whatsapp que es de un Whatsapp Especial, nada más para ustedes Igual podemos hacer un grupo Por ahí, creo que tenemos Un grupo pero pues ahí nunca hablamos porque Estamos más en Discord, hay más gente en Discord Y bueno Pues ahí se los voy a dejar también Para que puedan estar todos ustedes Y ese es el mapa que tenemos con suscriptores Por acá este pues Es imposible que metamos hacks aquí ¿Va? Porque cuando yo Estoy jugando Ustedes están jugando Yo no puedo estar Afuera Sin que ustedes estén adentro O sea, no es un real Muchos me dicen ¿Qué onda con el real? El real estoy dudando En si abrirlo o no Porque hay muchísimo más caos Que cuando yo tengo el control del mapa Pues Claro está Entonces este Estoy dudando Y si abro un real Va a ser nada más para personas especiales Estoy pensando en En los miembros del canal Que ahorita Pues ya no hay Ya no hay Pero El miembro del canal Va a ser miembro El más barato O sea Yo Yo los recomiendo que Si quieren ser miembros Pues no importa cuál sean Pero Ya con el Mira aquí ya está Lucas Y no lo invité Pero pues Si ustedes Miran Es una ventaja Quiero que escuchen esta parte Es una gran ventaja Porque Si ustedes me tienen agregado Como favoritos En sus amigos Mi Namertag está aquí Y ustedes me pueden comentar O enviar su Namertag Por Instagram O aquí en los comentarios Yo los voy a agregar Como mejor amigos Para que cuando yo me meta Al mapa Ustedes van a poder Entrar Así mira Aquí en la pestaña De amigos Como estarán viendo Aquí les va a salir Dice Chris Praster Es un amigo mío Que yo agregué como favoritos Y él también me tiene agregado Como favoritos Si yo entro a este mapa Ustedes les va a salir Errevergamer O no Les va a salir Errevergamer Y el nombre del mapa Mapa de suscriptores Entonces este Mira No tenemos la misma versión Ese es un problema Cuando no tenemos la misma versión Pues no podemos jugar juntos Entonces El real Queda pendiente Para los que Yo espero Puedan ser miembros del canal Por un dólar No Menos Por nueve pesos Creo que puedes ser miembro Entonces Pero si no puedes Realmente Pues no importa Porque estás invitado A este mapa Entonces yo Hago eso Para limitar un poco O esperar un poco más La apertura De un real Que no O sea No me cuesta nada Ponerlo Porque yo lo he hecho Durante más de seis meses Más de ocho Nueve meses Desde Desde que empezamos el año Pues simplemente Esto de los real Y la verdad que Les ha gustado a muchos Tener un servidor Propio para ustedes Y para jugar conmigo Pero Pero creo que Esa es una manera En el que O sea La manera en que Comparto mi mapa Es una manera Más Más Mejor De tener un control Pues Porque en el real Era mucho 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 Anarquismo Y pues no se podía jugar Muy bien O sea Había muchos Pleitos Entre todos los jugadores Y pues No 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 Podíamos tener Voy a asignar un moderador Para que Para que les envíe Este video A los que quieran entrar Y lo vean Y lo watchen Y lo chequen Y ya Sean bienvenidos Así que bueno gente Espero que les haya gustado Este video Corto Informativo Pero Muy De mucha información Pues Así que gente Espero que les haya gustado Nos vemos en la próxima Adiós Lucas Gracias por los 10 mil Suscriptores Próximamente Le vamos a estar agregando Otro cero Yo 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 espero que sí Yo sé que sí Próximamente Así que bueno gente Nos vemos en la próxima Bye Bye Lucas Despídete Chao